Una sabiduría a cada hombre, a cada mujer que quiera ocupar un puesto, mi Dios. Yo te pido que tú lees una sabiduría que ellos necesitan, Señor, porque necesitamos un cambio en nuestro país. Un país, mi Dios, que ha sido golpeado, un país que ha sido santiado, mi Dios. Pero dice tu palabra que tú levantas hombres y mujeres que pueden hacer un cambio, una diferencia. Así como en aquellos tiempos, mi Dios, un hombre vio aquí que se formó rey en Israel y solamente te pidió una cosa, no te pidió riqueza, solo te pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo de Israel. Así en esta tarde, mi Dios, yo bendigo la vida de Yami, mi Dios, Rosenthal, que ocupará un puesto muy importante en nuestro país. Yo te pido que tú lees la sabiduría, que tú lees la inteligencia como hombre, mi Dios, para que pueda llevar hombres y mujeres que vayan con un propósito de que puedan ser parte de bendición de nuestro país. Tú has declarado que Honduras es un país perdido, mi Dios. Aunque es golpeado, tú lo levantas de nuevo con hombres y mujeres con un propósito que van a pelear. ¡Gracias!